...el Colegio Galeno Lima Sur, José Carlos Mareque y Amaría del Triunfo. Su misión es hacer de la institución un ente que brinde un servicio educativo de calidad, proyectado a la educación basada en valores, impulsando el aprendizaje holístico, oficiando un clima de armonía y democracia, como es que vive el desarrollo de la inteligencia emocional de una comunidad de empatía. Lima, calidad total, forjando triunfadores, con ustedes Colegio Galeno Lima Sur.